¡Sí, señor! ¡Oye, señor! El primero se puso muy interesante, un reto de resistencia entre Janet y Luisa. ¿Quieren ver qué es lo que sucedió? ¡Adelante! Bambi versus Luisa. ¡Juegue! ¡Dale, a ver! ¡Ah! ¡Borra, borra! ¡Cállate! ¡Uno cañones! ¡Dale, craque! ¡Dale, craque! Me sentí frustrado otra vez, me enojé, y pues por mi mente pasó de ya dejarlo ahí, ya no hablarle. Y como que siento que no todo ha sido físico, porque cansada físicamente no estoy, pero mentalmente estoy muy agotada, muy, muy, muy agotada. ¡Dale, Luisa! ¡Aguante! 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 ¡Aguante, dale, dale! Pues en este momento sí me siento una gran pieza fundamental para mi equipo, ¡Aguanta, Luisa! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya se está cayendo, mami! ¡Se está cayendo, mami! ¡Eh, eh! Todo lo que me está afectando mentalmente yo creo es el saber que en cualquier momento me pueden dar la salida aquí, y es lo que no quiero, porque quiero lograr mi sueño, me quiero ir a primera división, quiero jugar ahí. ¡No tocó piso, no tocó! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Sí, gané por mi familia! ¡Gané! 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 Y al final otro reto más, pero pues al fin y al cabo, si me lo piden para seguir aquí, pues es ganar y estar en el lugar. ¡Eso! Terminé a mi festejo que hago siempre cada que meto gol y ahora mal llego, lo meto y le bailo. Buenas noches, vaya inicio de programa, las cosas se pusieron candentes entre Luisa y Osvaldo, pero eso no es todo, más adelante el pleito continúa, ¡ay! Si se habrá roto esa amistad, no se muevan, ahorita lo revisamos. Los debutantes ponen a prueba su técnica individual con un tiro al blanco donde se necesita precisión. Y al parecer los sentimientos de Gaby hacia Ernesto han terminado. Sí, muchachos, no se están quedando dormidos, el romance, el romance se acabó en Debut FC. O al menos eso parece. Y nuestra Insider hace que los debutantes pierdan el control con divertidos retos y asquerosos castigos. Así, ¡ay! ¡Eso no es nada! Y después de enfrentar tantos problemas en la casa, Luisa rompe en llanto al visitar a la terapeuta. Luisa se nos está deschavetando, muchachos. Se nos está cayendo a pedazos, Luisa, pero nosotros aquí estamos para llevarles el chisme, el ex romance, porque ¡ay! No se muevan, ya casi se acaba eso. Ricardo, don David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renivor? Richard, ¿cómo estás? Y viene el fin de semana con otra expulsión. Entonces vienen dos días bien interesantes para ver cómo se va moviendo la tenebra. Y hay harto conflicto, lo hemos estado platicando antes de entrar al aire. Llevan muy poco tiempo y se están rompiendo y se están peleando. No se peleen, me imagino yo como el meme este de Michael Jackson, el GIF comiendo palomitas mientras alguien se pelea. No se peleen, muchachos, falta mucho. Es que se les está complicando mucho a los debutantes, al final están lejos de su familia, conviviendo con los que no son sus amigos, pero al final en un vestidor, don David, tienen que aprender a convivir con el que está, llevarla bien, no necesariamente ser amigos y esto como que les está causando tema. Esta semana los debutantes recibieron la visita de Jimena Longoria, quien además de ponerlos a afinar y a practicar su puntería con unos tiros libres, logró sacarles uno que otro chismecillo importante a los debutantes. No lo pierdan de vista. Pues así como lo ven, yo soy Jimena Longoria y me encuentro en la mansión Debut FC, así tal cual. Y estoy muy emocionada porque les traigo una sorpresa a los debutantes. ¡Acompáñenme! Van a tirar la pelota y el chiste es el equipo que sume más puntos. ¿Ok? El centro vale 20 y los demás, obviamente, en donde caiga. ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Arac! ¡Vale! ¡Sumamos 12 puntos! ¿Cuál fue tu secreto para haberle dado? Pues concentrarme y al final, pues... ¿Diste 12 puntos? Sí. ¿Fue sencillo? ¿Fue casual? Hoy cumplo un mes con mi novia y... ¡Ah! ¡Está enamorado! Oigan, ahí está la clave. Sí. Es que salimos. No, pero fue fácil, casual, sencillo. ¡Hala! ¡Vale! ¡Toma! ¡Y ganan Kraken! ¡Ganan Kraken! Oigan, yo tengo una pregunta y esto ya es plática casual. Acá comentaron que le dieron muy buenos puntos porque estaba enamorado. Pero aquí la cosa es, ¿en la casa ya hay amor o no? ¡Pasen al frente los enamorados! ¡Ay, oigan, con seguridad, con amor! ¡Uy, ya vi Ernesto! No, pero déjala tranquila, no la presionen tanto. Si dieron puntos enamorados, ¿ustedes creen que eso les puede ayudar a que estén motivados? Que se gusten, no sé, oigan, ¿qué digo? ¿Están enamorados o se gustan nada más? Se gustan. Ah, bueno, se llevan muy bien. Sí, nada más, nos llevan muy bien. Pero te puede ayudar de motivación. Sí, exactamente. ¿Y a ti? ¿También? ¿Sí? ¿Y hablan así mucho siempre? Sí. Sí. Bueno, oigan, el amor les va a ayudar a avanzar lejos. Yo estoy casi segura, pero los vamos a seguir viendo, ¿eh? Yo soy Jimena Longoria y así se vivió esta sorpresa que les traje para que se divirtieran. Simplemente. Los quiero, oigan, gracias. Sigan disfrutando. Empezamos a ver en estas dinámicas lo importante que es la técnica individual. Sin duda. Hubo quienes no le atinaron a eso. Cázares, ¿cómo no le puedes atinar a eso? ¿Y quieres jugar en primera división? Debe de vivir más de tres metros de altura. Mira, a mí me gustaría ver con detenimiento los tiros de algunos jugadores, porque desde la forma de colocar el balón, el parado, cómo sacan la nalguita, la inclinación del cuerpo, uno puede darse cuenta si es buen tirador o no. ¿Vieron a Arate, el zurdo? Sí. ¿Cómo clava? ¿Cómo acompaña? Desde la forma de agarrar el taco se conoce al tragón. ¿A Balagol? ¿Cómo acompaña el golpeo de la pelota? ¿Cómo escuché el nuevo apodo, perdón? Balagol. Dios mío, Santísimo. Balagol. ¿Vieron a Balagol? Y mira, el zurdo Arate. La técnica individual, la cuelga de ahí. Sí, que ahorita es importante porque les dio puntos a su equipo, pero en realidad es técnica que le va a funcionar en esta competencia. ¿Te vas dando cuenta, Renivor Cázares, cómo la técnica individual tiene cosas muy importantes? En este tipo de retos, ellos los ganan. No, no, y además lo que usted acaba de decir, si están ahí los visores del Mazatlán y cómo no le pegaste a una diana además de tres metros. ¿No le pegaste de cuatro metros? Tache. Tache. Sí, 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 tache. Este no, imagínate si lo vas a poner a cobrar un penal o a tirar un centro. No, pues muchas gracias. Están en constante evaluación los debutantes, pero sin duda alguna la visita de Jimena, pues ahí destapó algunas situaciones complejas dentro de la casa con los habitantes y una que no se podía ocultar, ya lo vieron, incomodó a Gaby y Ernesto y ellos hablaron sobre este tema. ¿Qué pasó? Decidí tener una conversación con Ernesto después de lo que pasó. Ernesto y Gaby, pasen por favor. Nada más quiero preguntarles una cosa. Aquí yo nada más vengo que me platiquen, no vengo a sacar información, yo no sé nada. Nada más pregunté. Si dieron puntos enamorados, ¿ustedes creen que eso les puede ayudar a que estén motivados? Que se gusten, no sé, oigan, ¿qué digo? ¿Están enamorados o se gustan nada más? ¿Te gustan? Ah, bueno. No quisiera que esto se hiciera como un chisme como de amorí o algo así aquí adentro. Yo desde algún principio te lo dije, ¿no? Que salía con alguien más y decidí no mentirte para que esto no fuera como algo difícil después o la convivencia o que después de tiempo empezáramos a sentir cosas, ¿no? Si llega a pasar en algún punto que tú digas, sabes que ya mejor no te hablo porque me estoy haciendo daño o así, pues también lo entenderé. Voy a cambiar mi manera de sentir, eso es lo que quiero que me entiendas, porque pues sí me sentí triste ahorita, que nos pongan en algo que pues realmente no, realmente no somos y creo que no es tanto justo para ti como para mí. Sí, se me hace muy difícil, demasiado difícil, pero ahorita sí tengo ganas de llorar, pero no lo voy a hacer frente a ti. ¿Y es que van a cambiar muchas cosas? No, no van a cambiar, créeme que no, de mi parte no. Sé que sí, aunque digas que no. ¿Por qué le dices? Porque no vas a ser el mismo. No me conoces bien, mi manera de verte pues es una manera que no puedo ver a alguien más aquí así, en esta casa. No me imaginé que fuera a suceder aquí. Es difícil de explicar, no encuentro ni las palabras para decirle. Que sigamos siendo iguales, o sea, no pasa nada. Amigos como siempre. No, ni te preocupes hermano, la verdad que yo tengo muy buena amistad con ella, nada más. Y si nosotros queremos información, la tenemos que buscar de primera mano y por eso nos vamos a enlazar a la casa porque allí está Snoop Chilango. Ernesto, ¿cómo estás? Queremos chisme, queremos información porque nosotros ya nos estábamos haciendo una historia de amor y de repente, pues, ¿qué dice mi mamá que siempre no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Renata? Mucho gusto. Buenas noches. Pues aquí me ha gustado un cafecito o algo. Estamos muy bien. ¿Ustedes qué tal por allá? Queremos chismes Snoop. ¿Qué pasó con Gaby? Pues por eso, un cafecito para el chisme. A ver, a ver, le das muchas vueltas. ¿Qué pasó? Parecía que ya habías pegado el chicle y de repente atrás los fielderes. ¿Qué pasó güey? No, pues, las cosas así sucedieron, yo creo una confusión, bueno, no tanto, la verdad que mi corazón sí latía un poquito por ahí por ese lado, pero pues ya en base a lo que nosotros venimos haciendo aquí y a lo que realmente venimos, pues ya se pudieron aclarar un poco las cosas de la situación y ella y yo nos llevamos muy bien. Te sorprendió, te sorprendió, iba bien la cosa, daba la impresión de que tú hincadito con ese perfilito, ya la tenías hermano, ¿qué pasó? No, pues, te sorprendió un poco porque la verdad es que sí había un cariño, pero yo estaba platicando la situación, entendiendo las cosas de cómo sucedieron, cómo están pasando, pues ya se pudieron aclarar las cosas, cómo está la situación y pues hasta la fecha... A ver, Snoop, le dijiste, tengo ganas de llorar. ¿Lloraste? No, 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 no lloré, no pasa nada, yo creo que aquí entiendo a qué vengo, tengo bien claros mis objetivos de lo que estamos haciendo el día a día, entonces, como que por ese lado es como por el que más me hago, por así decirlo. Bueno, Snoop, pues desde aquí te decimos, concéntrate, vas a la casa de debut a jugar fútbol, a aprender, a tener todo este proceso, no te enamores, ya deja eso y por favor, te queremos seguir viendo ahí triunfar, así que esperamos verte en muchos meses ya acá para platicar y que ya no haya nada de enamoramiento, ¿vale? Claro que sí, la verdad que yo creo que aquí hay tiempo para todo, pero lo más importante aquí es tener claro el objetivo de a lo que vinimos, que es entrenar, sacar la casta y sobre todo demostrar quién es el que viene, porque el barrio tiene mucha garra, tiene mucha valentía y eso es lo que venimos a hacer aquí, a demostrar quién es quién. Muchísimas gracias, Snoop, te mandamos un beso, un abrazo, concéntrate por favor y que ya no te rompan el corazón y ya no andes ahí rogando por amor, ¿eh? Adiós. 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 Ya no va a ser mi favorito, ¿eh? Miren una cosa, aparte, este tipo de cosas cuando se rompen ya no se pegan. Esas frases de vamos a quedar como amigos, ¡ah, por favor! ¡Se acabó y se acabó! Pero ya no es mi favorito, entiendo, un poco aburrido el muchacho, ¿no sintieron sueñito ahorita ya de noche? Un poco aburrido el muchacho. A lo mejor por la hora, a lo mejor es por la hora. No. Eli, él debe estar sufriendo una cruda por dentro. Pero si le dijo, quiero llorar, aquí se podía ver, este, eh, desahogado, sí, me lloran la costada. Ay, tú no lo desahogas al aire. Él todavía sueña, pues siempre, él sueña con que en algún momento de crisis dentro de la casa... Ella caiga. ¡Claro! 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 Pero por favor... Bueno, como vimos al inicio de este programa, Janet se enfrentó contra Luisa y mientras Osvaldo intentaba apoyarla, Luisa cayó a Osvaldo. ¡Cállese! Lo cual provocó... Pleito. ¿Qué? Pleito, entre ellos, claro. Sabes que aquí estamos y tienes que sobreponerte a... No, sí, y perdón si lo hice sentir mal, tal vez actúe de una mala manera, pero también, por ejemplo, ayer también me alarman ustedes de pleito, no tú, hablo muy en general, de que, ay, güey, dejaste a alguien con la mano estirada. Güey, estás en momentos que ni siquiera puedes poner tu cabeza en un lugar y quieres que te piques en los sentimientos de los demás, no, pa, o sea... Lo que yo te recomiendo es, pues no te cierres a tu círculo, güey, o sea, trata de también hacerte fuerte, no te estoy diciendo, ay, ve y háblale a las niñas, pero, güey, no sé, o sea, vuélvete a ganar esas personas que te conozcan realmente, yo te conozco, sé cómo eres, güey, a lo mejor ya esas niñas se quedaron con una impresión que no es, pues, güey, vuelve a demostrar quién eres, no solo a mí, gánate ese respeto en la cancha, güey, en la casa... Ah, en la cancha sí, pero ya en la casa ya no creo. Yo me quedo tranquilo en que... O sea, ahorita le voy a pedir... Perdónos, Bando, porque le dije cállate, pero, güey, la neta estaba en un momento que... Concentrada, sí, güey, o sea... ¿Sí escuchaste? Y luego, como que la gucha a veces está tan en su papel que no se da cuenta de lo que dice. Sí. ¡Ya, gucha! ¡Dale! ¡Cállate! ¡Dale, Bando! Y yo la apoyé y me contesta así y hasta todos, pues, me quedaron viendo. Yo ya no dije nada, pues, no quise engancharme y a lo mejor dejarlo a un lado. Y les dije a todos, no quiero que nadie me grite, porque como que ya últimamente cuando me dicen las noticias que me tocan a mí, como que me ciego. Y no es la primera vez que pasa, o sea, a mí me ha pasado que a mí me has dicho. Sí, también. Pero, pues, bueno, me lo va a tomar a mal, güey. Eso es lo que quiero, que la gente ya no se empiece a tomar las cosas tan a pecho. Pero creo que algunos no somos honestos. Creo que, aparte, o sea, somos el equipo, pero no la mayoría sigue confiando en ella. Uno se ve bien, entre comillas, güey, que, pues, o sea, uno del equipo te apoya y le digas cállate. O sea, yo que te conozco te entiendo, güey, pero a lo mejor no. Otra gente me dice, oye, güey, pues, ¿qué pedo? ¿Cómo le gritas al compañero? Cállate cuando te está apoyando, o sea... No sé ni cómo me siento. Sinceramente, ¿para qué te miento? He tenido muchos sentimientos en Puerto Rico, sinceramente. Como que sentía apuñaladas por la espalda. Por un momento pensé en, o sea, desconfí de mí misma, como que no podía. Ya quería aventar la toalla. ¿Sabes cuánto debería por una llamada con mi mamá, güey? Don David, aquí se me viene a la cabeza lo que usted dijo al comenzar. No va a ganar el que juegue mejor en la cancha. Va a ganar el que tenga todo, convivencia, responsabilidades, trabajo en equipo, etcétera. Y creo que muchos participantes, entre la presión y el estar lejos de su familia, se les está olvidando que es una competencia por un lugar en primera división. Vamos por tres meses y en diez días ya están con los nervios de punta. No van a durar. Se van a ir pronto. Si no saben manejar, Richard, ese entorno, se van a ir. El saber ser parte de un equipo, porque eso también en primera división. O sea, cuando lleguen a los Krakens, al Mazatlán, no todos van a ser sus mejores amigos. Se van a encontrar con mujeres futbolistas, con hombres futbolistas, que a lo mejor ya tienen una carrera, que no les van a caer muy bien, o que serán simple y sencillamente amables, o en algún momento te reclaman enfrente de un estadio, que no les pasaste la pelota. O sea, hay que saber ser parte de un equipo. Bueno, y más adelante, el enojo de Luisa continuó e incluso pidió visitar a la psicóloga. Así que esto no acaba ahí. No se muevan, porque nosotros seguimos conociendo a nuestros debutantes. Y hoy le toca el turno a Vianney. ¿Se acuerdan? La que sin querer le pegó aquí. Que casi mata a la Bambi, según ella. Según ella, porque no fue para tanto. Pero bueno, vamos a ver esta historia. Ella es Vianney. Yo he tenido la suerte de nacer en el pueblito que se llama El Paraíso. El paraíso pertenece a un municipio que se llama Huehuetla, Huehuetla Hidalgo. Y siempre orgullosa de mi pueblito. Ahí está toda mi familia. Todos me conocen. Desde chiquita siempre jugando ahí en las canchas, en las calles. Afortunadamente vengo de una familia muy trabajadora. Y mis papás siempre nos enseñaron a trabajar. Somos productores de café. Desde la siembra hasta que te bebes una taza de café. Esto de cultivar, cuidar una planta. Lo comparo igual con mi carrera como futbolista. También así como siembras una planta. También este sueño que tengo desde chiquita. Cuando era chiquita, cuando iba a la escuela, sufría bullying. A veces hasta tu propia familia te pone el pie, te señala, habla de ti, te juzga. Entonces eso igual. Pues cuando estaba chiquita, siento que sí lo notaba. Soy fuerte, pero más fuerte es mi sueño de ser futbolista profesional y lo voy a lograr. Esta chica físicamente es la más fuerte, con diferencia, me parece, de todas las mujeres. Entonces ese es un punto a su favor. O sea, en un duelo mano a mano, ella con la mami, pues ya vimos lo que pasó en la cocina sin que haya sido un duelo, ¿no? Exacto. Tiene la gran ventaja del temperamento y de la fortaleza. Sí. Que eso le pueden ayudar. Sí, sí, está concentrada. Exactamente. Ya no ha tenido tantos problemitas. Es correcto. Pues ya poco a poco la estamos conociendo, ya veremos qué tal le va, ¿no? Porque nosotros la vemos muy fuerte, pero pues los visores, los entrenadores y así están pidiendo muchas cosas. Y ahí estamos enlazándonos completamente en vivo a la casa de Debut FC. Ya es la noche y ahí, mira, siguen despiertos. ¿Qué están echando ahí en uno de los cuartos? Me parece que están jugando algo. ¿El juego de la silla? No, no es cierto, arriba, ¿no? ¿Cómo eres, Renatita? Bueno, pues. ¿Qué cosas dices? No es como algo de tarjetas, no. O están estudiando, ¿qué están viendo? Pues como imágenes, ¿no? Fotitos. A lo mejor ya están nostálgicos y están ahí, mira, mis primos. Sí, son fotos. Sí. Sí, sí, son fotos, son fotos. Ustedes, discúlpenme, acerqué al monitor porque... Porque no vemos. No vemos, no las llegamos. Sí, sí, son fotos. Estaban ahí viendo a la familia, ¿no? Más nostalgia todavía. Más nostalgia. Llevan bien poquito. Creo que no es el enfoque adecuado. Si los motiva o las motiva, maravilloso. Pero si nada más es de, ay, extraño mucho a mi mamá, los profes están sorprendidos con la sensibilidad. A esa sensibilidad dicen, ¿hacemos fútbol y ya no podemos sacar a nadie porque todos nos reclaman? Eso está complicado, ¿eh? Porque andan aquí adictos. Todos reclaman, todos reclaman. O sea, si sales de cambio, se enojan. Si sales de cambio, ¿para qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Sí, pues a tarjetazos, profes. Pues sí. ¿A tarjetazos se calman o no? Y si no, que se vayan. Eso no se lo cuentan a Martinoli, por favor, porque me dijeron que uno había reclamado. Al primero que se entere, se va, ¿eh? Va a ir a la casa, Martinoli. Sí, sí. Bueno, Daniel reclamó y pues ya ayer estuvo aquí. Sí. Claro. ¿Y Jan reclamó y se fue a un estado? Se fue a amonestado, a pesar de que tiene el fútbol. Pero bueno, un jugador sabe lo importante que es tener estilo dentro de la cancha. Y Justin, que ha demostrado tener fútbol, quiere crear una nueva moda entre sus compañeros. Miren esto. Yo quiero la rayita de la ceja. Que te la haga rápido, Justin. ¿No la ocupa? Ay, no, pero... Él se la hizo al hijo de Chu, que me la hizo a mí. Este güey es 3.14.16. No, no. Sí, sí, sí. Ahí está. Mira. Ángulo. Ay, ya mucho. Ya vale, piensas mucho. Ok, pon el peine aquí, como dice la diagonal y la hace. Sí, sí. Ay, aquí es para tomar riesgos. Aquí se viene a esto. No te muevo ya. Pero, mamá, mamá, espérate. Ahí. No. Ya aquí ya se vi. Ay, espérate. Ya aquí nomás es una línea, ya aquí. Vuelve a crecer. Ya. Te vamos a echar media ceja, ¿eh? A ver, Patio, otra vez. No, 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 pero a poquito más. No, no, menos. Ahí. No te muevas. Media ceja. Ya la ceja. Ya la ceja. Ya la ceja. A ver. Espérale, espérale. No, déjale, déjale. ¡Papá! No. Mamá, espérate, no. A ver, Patio, primero voltea la cámara, se cerró los ojos. Cuando regrese mi mamá ya no me va a abrir la puerta. No, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué p***o de lanza? ¡Papá! 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 La neta, la neta. Ese teo, no, gallo, ¿eh? No, ese me va a sacar el ojo, güey. ¡Papá! Aquí, nada más. ¡Papá! Sin ceja. ¡Papá! 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 Al horario no lo venden, no lo tientes. ¡Chamoy! ¡Ay, chamoy! A ver. Es que ya lo he dicho. A ver, Chá. No, se le ve. No, no 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 se le ve. Hay una ovea ahí en la ceja. ¡Papá! ¡Papá! No tengo ceja, güey. Toda la Casa Club debe hacerse la ceja, güey. Toda la Casa Club, bueno. ¡Ah! Quedó bien esa, ¿eh? Esa quedó bien. Es que Lara tiene más. Es que Lara tiene más. Ya la tiene más. A ver, Arat. A ver, échame el espejito. A ver, Arat. Rodi. Arat. Se le hizo muy adiós. Ahí ya demuestras que no eres presa, ya con esa línea. ¿Sí o no? A ver, voltea. Voltea, voltea. Seguro ha salido de cana. Sobre, Capitana. Sobre, sobre. Vas tú. Sobre, Capi. 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 Ahora, ahora. Ahora, ya sí. Ahora, ya sí. Ay. Cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Mamá, perdón. No, 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 no te muevas. Cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Es que... Es que... Es que, güey, es que tiene algo ahí. Tiene algo ahí que no se ve. Pues es mejor delantero el Justin que Barbero, ¿no? Sí. Es una buena noticia. No, 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 como Barbero se muere. Es una buena noticia. Es mejor delantero que Barbero. Correcto. Lo que hace el tiempo libre. Demasiado. ¿No? Mejor que se pongan ahí a cascarear, a jugar fut tenis. Está la cancha de pádel. Están demasiado chavos. Y entonces, de repente, este tipo de cosas son como... Me dejo que me trabajes la ceja para ganarme tu afecto, ¿no? Un poco. Y demostrarte que soy parte del tipo. Claro. Ahorita que decías de lo de que se pongan a hacer fut tenis o algo, ¿no es exponerse un poco a una lesión? O sea, no sé, a lo mejor estoy siendo demasiado precavido, pero haré físicamente cuando me pidan hacer algo físicamente y lo demás me cuido. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Tampoco está tan fácil. Están muy chavos. No haría más miedo la navaja que jugar fut tenis. Correcto. Y lo que decía el maestro Medrano desde el día uno, o sea, a estas generaciones que les quiten esto, es bravísimo. O sea, yo no... Sin lugar a dudas, es el mayor tiempo que han estado en su vida. Sin celular. Y ayer que hablábamos con Daniel, o sea, él sentía que se había ido 10 años de su casca. Correcto. ¿No? Sí. O sea, estaba así cabizbajo y es que extraño. Te fuiste menos de 10 días. Pero bueno, así se ponen las cosas y nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, pero no se muevan, porque cuando regresemos, los debutantes enfrentan divertidos retos y otros tendrán, híjole, que enfrentarse a castigos. Además, Munir nos presenta una selección de las cosas más curiosas que están pasando dentro de la casa. Así que no se muevan, no le cambien. Regresamos. Esto es debut de FC. Nos vamos a dar teléfonos de futbolistas y todo. No se muevan. Estamos de regreso. Esto es debut de FC. Y creo que el momento en el que se deberían de relajar es con la visita de Isabel. Sí. Pero Isabel no lo hace. Los pone ahora sí que en jaque. Exactamente. Así que nuestra Insider llevó nada más y nada menos que una botella. Pero tranquilos, no se la pusieron a tomar. Dije, qué buena terapia. Exacto. Con dos, tres fajazos. Y pum. Dicen que abroja más el vino que el cebo. Imagínate entrenar mañana. Imagínate entrenar, no. No. No, se pusieron a jugar botella y hubo unos castigos bastante complejos. Hay algo que lo debe poner más loquito que un par de shots. Ya verá. Claro. A ver, ¿quién la quiere girar? ¿Tú la giras primero? Sí. Dale, dale. ¿Qué opinión? Esta pone el castigo, esta recibe. Sí. Atrás siempre recibe. ¡Ay, sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿No haces el favor de girarla, mi precioso Ishky? Véngale, mi Gaby. ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Ah! Tú Ernesto, tú Ernesto. ¿Qué persona te cae mal del Team Cañoneros? Una, pero bien acá. A veces la actitud que tiene Oscar, no. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Yo no vengo a caerle bien a nadie. ¡Ah! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup, 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 chup! No, pero no, ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo crees? ¡Ah, este sí! ¡Ah, este sí se lo doy! ¡No! ¡Ah, este sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eee! ¡Eee, eh, eh, eh! ¡Un Kiko! ¡Eee! 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 ¿Verdad o reto? ¿Quién te cae mal, pero de todo el grupo? Yo creo que Oscar. ¡Ah, en el mismo equipo! ¿Por qué crees que esté pasando esto? Yo soy bien directo a la hora de decir las cosas. Y a veces sí, no mido. O sea, no me preocupo por caerles bien. ¡Eee! 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 ¡Gaby, tú le pones, le preguntas a él! ¿Verdad o reto? ¡Eee! 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 ¡Que le chifes el pie a alguien! A ver, Sebas, ven acá. Ven. Ven, ven, ven. y aquí vamos a ser testigos no, no, no se va, se prendió se va, se prendió ¿quién se te hace la más guapa de aquí de la casa? yo creo que Mónica oye, mi Mónica, ¿qué sientes de estas respuestas? tan fuertes revelaciones, mano si, si, pues harías así como en Titanic ay, no a ver, a ver, a ver a ver, a ver verdad o reto reto que le bailes a alguien haciendo como un striptease a ver, véngale ok, Jorge le va a hacer un bailecito váganse para acá bravo ya sepárenlos, sepárenlos síganla pasando bien, síganla echando muchas ganas y pues le siente muy bonito el ambiente aquí y la siguiente vez que venga, vengo con cosas más fuertes y picantes ¿eh mis chavos? oye, pues ya Oscar desbancó al marmolero de los sangrita pesadas porque venía mi marmolero con todo arriba y hoy dos cañonazos al Oscar ahora sí me gustó esa respuesta yo no vine a ser amigos está bien hay que saber manejar el grupo y todo es importantísimo es políticamente incorrecta pero yo no sé ahora, ¿se va a quedar con eso después de lo que vimos? no, no yo no puedo creer que de esto se hayan quedado con eso y no con la... no, no, yo me quedé con la la mía de pie me despertó discúlpenos si ya estaban cabeceando ahí en casa esto, piensen en la la mía ¿a quién le lamerían el pie ahí en casa? a nadie nunca no, bueno convivir con 34 extraños no ha sido fácil para muchos de ellos sobre todo para Luisa que tuvo un día complicado entre el mano a mano que tuvo y su pelea con Osvaldo ella pidió hablar con un especialista porque sentía que explotaba ¿aquí adentro Luisa? no y tú lo que fuiste a decir allá afuera de que ves por el equipo tampoco es cierto ¿alguien cree que no viste por el equipo? levanta la mano y diga ¿por qué? porque a mí me fuiste a decir que no votara por ti cuando debiste haber dicho César, lo que tú decidas está bien, se va a respetar simplemente vamos a hablar oye, como todo el mundo todo el mundo tiene miedo alguien te puede... a mí sí, ya sí no te estoy diciendo toma la decisión no te estoy inculcando una decisión te dije que por favor no votaras por mí y punto hazlo porque tengo miedo no quiero salir de aquí todos tienen miedo ya me pusieron aquí tres posiciones sí, pero nadie está en la posición en la que he estado yo nadie no puedes decir nada porque solo he estado yo tuviste la mayoría de votos ¿por qué crees que fue? ¿crees que la mayoría se equivocó? yo no voy a decir quién votó no, no, güey tienen su voto está bien yo no me voy a agarrar a madrazos con nadie por eso yo nunca le quise hacer daño a nadie y siempre que pasa algo veo por ustedes o bueno si no lo quieren ver así está bien yo ya no me voy a pelear con nadie yo ya voy a seguir un camino ya ya me vale o sea, ahora sí ya me vale ¿por qué consideras que hubo deslealtad? porque yo cuando tengo amigos los protejo busco su bien y hago lo más mínimo para mí para que no pase el dolor o una situación fea como la que pasé yo pero a ellos no les importó ponerme ahí si lo volteáramos a la parte positiva Luisa ¿no te están ayudando a algo? pues a crecer ajá a ver para arriba así es y a mejorar cada día pero creemos que ellos pero creemos que ellos son desleales porque nos ponen a trabajar pero es que hay maneras no es pero tú a lo mejor lo haces distinto oye ¿y tú crees que estás en esto sola? nunca me he sentido sola aquí dentro o sea es lo raro jamás me he sentido sola ni cuando estuve cuando me pusieron allá arriba tampoco así me sentí sola ok pero hay algo que no cuadra en mis emociones pues sí porque las estás conociendo y esto te va a ayudar te voy a decir que hay algo para ti ¿quieres ver lo que hay para ti? sí pues es no es es algo pero es alguien que a ver si cuando termines de verlo me dices que estás sintiendo dale play no sabes que gusto me da que me puedas escuchar y que sepas que aquí estoy echándole todas las ganas como tú me imagino me estás echando las ganas allá porque sé de que estás hecha mami sé que eres una guerrera sé que tienes el temple para ir por tus sueños y eso hace que yo te admire acuérdate que siempre te he dicho que yo soy tu fan number one estoy muy orgullosa de ti Fernanda muy orgullosa quiero que sepas que cuando uno se cae se levanta acuérdate te has caído muchas veces y de alturas más altas y tú te has levantado y siempre siempre yo te lo he dicho te admiro por eso mamá te admiro mi vida acuérdate que estás en un lugar donde tienes que demostrar de que estás hecha y tú estás hecha de una sola pieza Luisa recuerda que te amo y que aquí estoy para ti fan number one fue por nuestros sueños como tú dijiste te amo mi huichica Dios te bendiga en todo momento y en todo lugar Dios tiene cosas maravillosas para ti le extraño mucho a mi mamá le extraño mucho claro que le extraño demasiado 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 esperemos con este apapacho al alma listo para el viernes listo para el viernes sí está bien listo para el viernes sí puede ser sí puede ser pensé 25 cosas maestro Medrano o sea pensé pobre chava tuvo un mal día tuvo un mal día nada más después vi el video de la mamá y dije bueno esto la va a ayudar la va a ayudar claro después la escucho decir extraño mucho mucho mamá pensé que van 10 días me llama tanto la atención somos un país de gente que cruza el desierto para aparte yo creo que es un reto para disfrutar para gozarlo que sea único una experiencia única en tu vida no para sufrirlo como se lo decíamos ayer al pobre Daniel esto es para que lo disfrutes si no lo estás disfrutando ¿sabes qué? voten por mí ya me voy solito te vas a sacar si no lo estás disfrutando sí es que deberían estoy entrenando con los mejores estoy el mejor mami me la estoy pasando a toda madre te extraño estoy viviendo en una mansión espectacular claro estoy en una mansión estoy conociendo gente estoy entrenando viene Luis García Jorge Campos a darme consejos a mí lo que me preocupa es que es general o sea no ves a uno que diga eso vamos a darlo todo sí quiero debutar y que como que se les olvida porque están ahí y lo que les ha costado estar ahí ¿cuál es el reto por el cual entraron? exacto no así está bien complicado por eso yo cuando este muchacho dice no vine a ser amigos pues digo bueno por lo menos hay uno que está concentrado a lo mejor tienes que moverle pero pues es importante Renivor que la gente de afuera les eche la mano porque la van a necesitar algunos porque yo creo que van a tener tarjeta la van a necesitar porque es martes y siguen las votaciones todavía están abiertas para salvar al debutante favorito recuerden que ustedes en la app y en el sitio de Azteca Deportes escaneando el código QR pueden votar y por supuesto Ricardo darle esta oportunidad de seguir en la competencia si es que le sacan tarjetas y es que es muy importante porque el debutante que tenga el mayor número de votos al final de la semana podría ser salvado por ustedes en la ceremonia de eliminación solo tienen que escalar el código que está apareciendo en pantalla y votar yo ya no voy a votar por Snoop voy a votar porque salió de tu corazón porque lo sacaste como rabia rápido y sin escalas oye ve el horario y a lo mejor estaba medio dormido pero es tarde uno aquí echándole ganas para despertar al público el ofreciéndonos café no saben que al regresar a debut FC Munir nos presenta los momentos más impactantes que han ocurrido dentro de la casa así que no se mueva no le cambie déjelo ahí ahorita regresa y abra los ojos también hola yo soy Rodolfo y les voy a hablar acerca de las tarjetas de amonestación bueno en total seremos seis los amonestados dos de ellos serán decididos por los retos de amonestación los otros dos los final los entrenadores y por último los otros dos serán por voto del equipo y si desgrasadamente tendrá que salir un hombre y una mujer para darle fin a su aventura en debut FC desde niño lo soñé jugadores en milen es mi término demostrarse que lo puedo lograr en milen el césar está aplicando la masajeación de juaneta la daniela le está tallando el queso de la patrulla está planándole el juanete y usted dirá por qué está haciendo eso porque es fisioterapeuta son manos expertas en la materia ahí le está un abrazo la daniela cuál abrazo ahora pasa ana a ver traigan al snoop dog mexicano a ver si lo quiere masajear el snoop dog le va a decir masajeame esta carnal vea nomás esa técnica cómo está haciendo la apretación así le dijeron a mi prima le dijeron te voy a dar un masaje tailandés el que te quita la sonrisa después de un mes y sigue con Tokio el césar qué técnica individual ni la señora con las tortillas de la esquina Oscar Cumba un simio chimpancé originario de tierras mexicanas con habilidades futbolísticas que están viendo mis ojos por los choninos caneleados de la monja alguien que me pase un jabón para tallarme los ojos y dejar de estar viendo esto se me está quemando la retina la pupila la cornea de Tokio Margarito no sé si están imitando Tarzana Spiderman a un simio chimpancé veo que Pedro Margarito está brincando por las literas aguas no te vayas a hacer la despiturriación de tibia y peronera ligamentos cruzados imagínate que te van desafando el alma ahí Jackie Chan retorciéndose de ver esa marometa ese intento de maroma torneo de imitar a Tarzana le damos un 7.6 a Oscar no Arat tú no qué está haciendo ahí de un lado para otro se intenta subir a la litera hace la giración de Anastasio se da unos golpecitos ahí en las chichimecas en la chichenitza medio de la guayaba su imitación de Tarzana le damos un 6.6 al buen Arat que corre hecho la berenjena pero para imitar a Tarzana no le está armando gana Oscar ahí está que tal unir con todo oigan yo quiero esta canción me gusta el jingle que le llaman de debut FC se llama todavía el jingle la canción de tema no sé cómo se le diga oigan pues nosotros nos estamos disfrutando nos estamos divirtiendo en la casa no tanto pero nosotros miren aquí como dice Ricardo con las palomitas está muy bueno la verdad es que les pedimos que nos acompañen por favor todos los días ya saben nuestro nuevo horario para que se vaya a dormir con una sonrisa divertido con algo de fútbol quien quita y estamos viendo los berrinches de la próxima figura del fútbol nacional mañana más rezos más dinámicas más chismecitos más lágrimas más lagrimita todo bueno pues no se lo pierdan mañana a las 11.30 de la noche a través de las pantallas de la TK7 de debut FC adiós con fuerza y valor con mi equipo ser campeón estoy listo de la tk7 de la tk7 de la tk7 de la tk7 CC por Antarctica Films Argentina